Ragata ya había sido glitcheada, después del estreno del piloto de Digital Circus, se nos presentarían varios personajes con personalidades resaltantes y curiosas, Ragata sería por así decirlo la personaje más o menos cuerda del resto ya que como se ve es la más tranquila de los demás pero así es como se ve ya que ella sufre de crisis existenciales de forma constante cuando recuerda ciertas cosas por lo que ha tenido que pasar, ya que como ella dijo cada uno cuando llega al circo digital todos buscaban una forma de salir y al no encontrarla todos accedían al entorno del lugar pero a su vez sabían quienes se creían en una salida pero al desesperarse se abstraían volviéndose en una forma amorfa glitcheada y era lo que Ragata se refiere a con respeto a cerrarse a un objetivo por lo cual a ser quien más tenía que mantenerse estable en mentalidad nos hace pensar que no fue fácil del todo y aquí es lo que me hace pensar, si Ragata ya había sido atacada por otros abstraídos, ya que como podemos ver sabe mucho más de esto ya que ha sido quien más sería atacada por este glitcheo, y si quizás alguno de nosotros también hayan sufrido de este glitch provocado por los abstraídos pero me hace pensar que Ragata ha sido quien más glitcheo sufrío si por algo ha dicho que hacer las aventuras de Kaine te mantendrán estable tu mentalidad, lo cual afirmaría esto ya que Zobre no estaría tan de acuerdo con esto, así que es más que probable que Ragata ya había sido glitcheada por los constantes ataques de los abstraídos.